Y hasta la confianza se ha perdido Y no existe unión entre los hombres El disputo amor fue destruido Por la prostitución de los hombres Ya veo que no hay remedio No se puede componer El interés echado abajo También la unidad de ayer Y hasta la confianza se ha perdido Y no existe unión entre los hombres El disputo amor fue destruido Por la prostitución de los hombres ¿A dónde está tu espíritu? Tu corazón, tu conciencia La humanidad ha perdido su camino Tu esperanza está en cadena Y hasta la confianza se ha perdido Y no existe unión entre los hombres El disputo amor fue destruido Por la prostitución de los hombres Se está acabando el mundo, me supongo Se está acabando el mundo, me supongo A dónde está tu espíritu Tu esperanza está en cadena Se está acabando el mundo, me supongo Se está acabando el mundo, me supongo Se está acabando el mundo y triste me pongo Se está acabando el mundo, me supongo El mundo se acaba y no hay remedio Se está acabando el mundo, me supongo La humanidad ha perdido su camino La humanidad ha perdido su camino Se está acabando el mundo, me supongo El interés ha echado abajo Tu corazón, tu conciencia Se está acabando el mundo, me supongo Se está acabando el mundo y triste me pongo Se está acabando el mundo, me supongo Y ahora con ustedes El único que toca con Cuerdas de negrino José Hito Lebrón El que me sigue a mí El único que toca con El único que toca con Caballero, el mundo se va a acabar Y nadie lo sabe Oíste eso, Frank Pregúntaselo a los brothers Adiós Se está acabando el mundo, me supongo Se está acabando el mundo y triste me pongo Se está acabando el mundo, me supongo El mundo se acaba y no hay remedio Se está acabando el mundo, me supongo Se está acabando el mundo, me supongo ¿A dónde está tu espíritu? Se está acabando el mundo, me supongo Se está acabando el mundo, me supongo